El gigantesco operativo contra el contrabando en Bogotá, las autoridades intervinieron en una de las zonas de comercio más importantes de la capital. Hasta el momento se han incautado de mercancía de contrabando que está avaluada en más de 500 millones de pesos. Yami, usted nos tiene los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El director de la Policía Fiscalía Dovanera, gracias por estar en Cable Noticias y cuéntenos cuál es el balance hasta el momento de este operativo. Bueno, en el momento hemos ingresado, perfilamos un total de 150 bodegas. Lo encontramos en el corazón de San Andresito de la 38. En el marco de una gran ofensiva nacional contra el contrabando, podemos observar que tenemos aquí algunas réplicas que hemos identificado con mucha apariencia de legalidad. Sin embargo, no cumplen con el etiquetado que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene reglamentado. Estas etiquetas tienen que ir con costura o termofijadas. Están pegadas con un adhesivo que no representa la legalidad del producto. Ya con algunos terminados, muy mal terminados, que podrían generar rápidamente una persona que conozca algo de las marcas para denotar que es un tema de falsedad marcaria y de contrabando. Dos delitos en uno. En este caso, entonces, este zapato que vemos que tiene buenos terminados, pero que a simple vista es de contrabando. Entonces, en el mercado original, ¿cuánto valdría? Y aquí en este punto, ¿cuánto podría llegar a costarle a un consumidor? Correcto. En el mercado natural, es una zapatilla de 450 mil pesos. Y aquí las estarían comercializando por 120 mil y 100 mil pesos. De insofacto hay que desconfiar de los bajos precios. Entonces, es un tema también de que timan a las personas que quieren venir a comprar sus productos legales. Ahora bien, vamos de pronto con otros productos que han sido encontrados aquí en este operativo, como por ejemplo los pantalones. ¿Cómo se puede distinguir un producto de estos original de uno de contrabando? Bueno, el etiquetado y todas las, digamos, esta garra regularmente en estos jeans debe de ir en color mate. Aquí ya lo trae satinado. Los botones y la cremallera no están contramarcados. Esta información tiene que venir en idioma español, de acuerdo a la superintendencia. Y por estos terminados ya empieza a observarse de que no vienen productos bien terminados, vienen ya con imperfectos. Todo esto lo que genera es desconfianza. Y el bajo precio con el cual se está comercializando. Coronel, gracias por estar en Cable Noticias. Un gusto para ustedes y les recomiendo que siempre cuando vayan a comprar lo hagan en sitios y establecimientos que les genere toda la trazabilidad, la confianza y por favor pidan la factura siempre. Coronel, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Adicionalmente, en el siguiente informe queremos que ustedes se den cuenta hasta momento el balance de este operativo, pero también recomendaciones adicionales sobre estos productos de contrabando. El contrabando es uno de los flagelos que más sufren los comerciantes nacionales por sus bajos costos de competencia. Solo en el año 2018 la policía fiscal y aduanera incautó más de 187 mil millones de pesos en mercancías ilegales. Para este año las autoridades prometen intensificar los controles en las zonas comerciales más representativas del país, principalmente en la ciudad de Bogotá. En este año hace un trabajo sistemático y sistemático, cambiando un poco de estrategia ya hacia las grandes bodegas, que es donde nos va a generar más rédito y vamos a impactar fuertemente el tema del contrabando. Y no solo en temas de visitas de control aduanero, sino con esfuerzos importantes en inteligencia, en investigación criminal para desarticular y llegar verdaderamente a esas mafias del contrabando que tanto daño le hacen a nuestro país. Para evitar que usted caiga en manos de inescrupulosos con productos de dudosa procedencia, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para no ser estafado. No viene en español como tiene que venir, sino en un idioma extranjero con la calidad de la prenda. Ahí hablan si es algodón, si es poliéster. Regularmente cuando se va a hacer la prueba de inmersiología, pues no da y no coincide con lo que dice en la etiqueta y con lo que presenta verdaderamente el producto. Según las autoridades, dos características importantes a la hora de identificar un producto de contrabando. El primero de ellos en el caso, por ejemplo, de los zapatos, es la etiqueta. En este caso, los productos originales traen sus etiquetas cocidas más no pegadas y adicionalmente estas vienen con su letra o el idioma viene en español. Y adicionalmente, los terminados, este tipo de producto debe ser originalmente cocido más no pegado. Y de este modo usted podría identificar un producto de contrabando basándose en estos dos aspectos. Sin embargo, este producto como tal en un mercado original puede costar entre los 400 mil pesos y aquí de contrabando puede costar cuatro veces menos su valor, incluso hasta los 100 mil pesos. Por ende, las autoridades le piden a usted que desconfíe de los precios bajos. En caso que usted desee denunciar lugares donde se comercialicen estos productos, puede acercarse la Policía Fiscal y Habanera o la Superintendencia de Industria y Comercio. La Polfa junto con la DIAN intervinieron en el Centro Comercial Bahía, en el popular sector de San Andresito de la 38, en pleno centro de la capital, donde se han aprendido más de 500 millones de pesos en productos como tenis, confecciones y celulares. Yami Rojas, Cable Noticias. Cable Noticias. Yami Rojas, Cable Noticias.